Y seguimos con Alejandro Soto, él prometió una planta de oxígeno, cuando era candidato al Congreso, prometió una planta de oxígeno y esta estaría ubicada en la clínica San Juan de Dios. La planta de oxígeno nunca llegó, la que se decía iba a ser comprada por César Acuña, la planta no ha llegado hasta el día de hoy por parte de César Acuña, ha llegado otra planta, de otro personaje solidario y esta clínica por fin ya cuenta con planta de oxígeno. Tenemos el informe. El gerente general de la clínica San Juan de Dios, Cusco, Carlos Saavedra, detalló que actualmente el nosocomio habría recepcionado una planta de oxígeno por parte de un particular ante el incumplimiento del actual presidente del Congreso, quien durante el año 2022 ofreció para la región de Cusco una planta de oxígeno, la cual nunca llegó. Muchas gracias por la pregunta. En realidad nosotros, por iniciativa de donadores que forman parte de la orden de la comunidad de hermanos de la clínica San Juan de Dios a nivel mundial, hay que recordar que la clínica es una organización sin fines de lucro y estamos con una presencia a nivel mundial en más de 53 países. Nosotros ya tenemos más de 500 años de antigüedad. Al respecto, nosotros ya tenemos una planta, pero que ha sido donada por una institución que tiene fines benéficos, pero son propios de la orden San Juan de Dios. Detalló que este incumplimiento habría quedado en el aire, pero felizmente un particular habría realizado la donación a la clínica de una de estas plantas, maquinaria que actualmente se encuentra en operaciones. Bueno, respecto al incumplimiento obviamente no se dio, desconozco las razones por las cuales no lo hayan hecho, pero gracias a Dios existen personas, organizaciones de buena voluntad que ya han hecho posible que tengamos una planta de oxígeno que ha sido inaugurado el 31 de julio con una capacidad de 30 metros cúbicos de producción que muy pronto vamos a estar poniendo a disposición de toda la población y de la región cusqueña. Bien. Por fin, entonces, se cumplió, ¿no?, se cumplió el anhelo de tener una planta de oxígeno medicinal en la clínica San Juan de Dios en el Cusco. No de parte de quien la ofreció en campaña política, ¿no?, por estos temas de la pandemia, Soto fue el que se subió a ese caballito, ¿no?, voy a traer una planta de oxígeno, el ingeniero César Acuña ha prometido una planta de oxígeno para el Cusco que va a estar en la clínica. Nos cansamos de preguntarle al señor Soto cuándo llegaba la planta, ya él había sido elegido, ¿no? Cada vez que lo veíamos, cada vez que llegaba, siempre se le hacía la misma pregunta, hasta que ya la cosa quedó ahí. Y ahora, justo por estos temas de la Teletón, supimos que ya la clínica tenía su planta de oxígeno, ¿no? Gracias a Dios y gracias, por supuesto, a personas de buen corazón que no desean que se dé a conocer su nombre, ¿ah? Personas realmente desprendidas y generosas. Entonces, hay que dejar aquí clarísimo que César Acuña nunca regaló una planta de oxígeno para el Cusco y que no se cumplió la promesa electoral del señor Soto. También eso hay que dejarlo muy, pero muy en claro.